Bueno, este problema de acá, del municipio de Aguasay, del agua, viene existiendo hace muchos años atrás, desde cuando el anterior gobierno, el saliente gobierno que fue de José Galindo, por la mala gestión que hizo en el municipio, no tenemos agua en muchos sectores del municipio de Aguasay. Mira, aquí tenemos muchos sectores como Cabo Blanco, La Fe, Calle Nueva, San Juan, y así por decir muchos de ellos. Me paro a la una de la mañana, a las doce de la noche, a agarrar el poquito de agua que nos llega, el poco de agua que nos llega por el sector Cabo Blanco, aquí tenemos que estar agarrando el poquito de agua, eso es todo que ustedes ven ahí, es para uno bañarse, coger el agua para uno bañarse, el poquito de agua.